Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. Y hoy voy a estar realizando una mini fuente con estas botellas. Les voy a tratar de dar el proceso de cómo lo voy a realizar lo más rápido que pueda para que este video no se haga tan largo. Así que bueno, vamos a comenzar. Y estaba pensando en realizar esta mini fuente fuera de cámaras, o sea, no grabarlo, pero después pensé, a lo mejor igual a alguno le pueda interesar, le pueda gustar. Por eso es que me decidí a grabarlo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Voy a tratar de mostrarle los pasos lo más rápido que pueda para que no se... para que este video no se alargue tanto y no nos tardemos tanto aquí. Los pasos son muy sencillos, la verdad es que no necesitamos muchas cosas. Nada más necesitamos las botellas. Yo voy a estar utilizando este, que es de refresco, de 2.5 litros. Y también voy a estar ocupando una botella como esta, que es de 5 litros. Esta va a ser mi base. Y una botella un poquito más chiquita, esta es de 1.25 litros. Esto es lo que vamos a utilizar. Si veo que esto queda muy grande, o sí, muy grande para esta botella, entonces la voy a estar cambiando por una botella más chiquita. Y también voy a estar utilizando una veladora, una vela. Ya más adelante les voy a decir por qué la vamos a necesitar. Y bueno, mis marcadores y pinturas. Primero vamos a estar trabajando con esta botella. Está un poquito sucia, pero igual ahorita la vamos a estar limpiando. Lo único que me interesa es la base. Más o menos aquí lo voy a estar cortando. Y lo enderezamos porque tenía, estaba un poquito chueco. Yo me voy a guiar con el marcador, pero si ustedes lo quieren hacer así, pues lo pueden hacer así nada más. Yo ahorita me voy a guiar con el marcador porque siento que puedo trabajar mejor. Muchas personas lo que hacen es hacer un molde y ya nada más ir pintando encima de ese molde. Yo no, yo al tanteo. Yo al tanteo y ya después voy acomodando. Para que me quede parejito, más o menos así. Y así vamos a ir cortándoles como holancito. No sé si sí le conocen ustedes, pero yo le conozco como holanes. Más o menos así vamos a ir cortándoles a todos. También lo vamos a hacer con las botellas chiquitas. Y ahí se ven un poquito sus holancitos. Entonces vamos a poner esto acá. Y ahora le toca el turno a esta botella. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero a esta la voy a estar cortando un poquito más arriba. Un poquito más arriba, miren. Aquí está como la división. Y por acá arriba le voy a estar cortando. Igual no tiene que quedar tan perfecto porque ahorita lo vamos a estar acomodando. Entonces ahorita voy a estar haciendo lo mismo. Voy a estar haciéndole unos holancitos. ¡Gracias! 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 Miren, ahí quedó el segundo botecito. Ahora le toca el turno al más chiquito. Y bueno, así nos tienen que quedar. Miren, ya este ya le puse sus holancitos. Este también ya le puse sus holancitos. Y este grandote también. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que con la vela le voy a estar doblando las orillitas de esta manera. Así para que queden así. Si lo hacemos... ¡Ay, menos que mal! Si nada más lo hacemos así no nos va a quedar porque estas se vuelven a doblar. Entonces hay que doblarselas para atrás. Miren, así más o menos. Miren, ahí se van doblando. No son perfectos, pero bueno. Traten de no acercarlos mucho porque este plástico se quema muy fácil. Y así vamos a ir doblando todas estas como holancitos para ese lado. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! son más chiquitos se me hizo más fácil hacerlo con el encendedor ya ustedes ven con cuál se acomodan es para qué por ahí lo tomen en cuenta así vamos a ir doblando todos 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 y miren ahí quedó ya si es más fácil hacerlo con el encendedor igual nada más le acercan un poquitito la llama para que no se les vaya a para que no se les vaya a quemar el botecito y listo creo que si va a quedar bien está ya tomando la forma miren este tiene que ir así y así ahora lo único que nos falta es pintar y ya la pintura sería opcional ya sería la pintura que ustedes quieran yo ahorita voy a estar lavando mi botecito porque miran cómo está está todo cochino y ahorita empezamos a pintar lo que ahora viene lo divertido que es pintar el color es opcional el que ustedes quieran yo ahorita estoy usando este color que es como un un celeste a ver es como un color azul no sé lila y es que estuve mezclando blanco con un poquito de violeta y azul entonces azul marino no es azul cielo es un azul marino lo estuve mezclando para que me diera este color así como lila lila azulado no sé miren y es que a mí me gustan mucho estos colores así como pastelitos bajitos entonces ya el color que ustedes quieran utilizar es opcional yo siempre voy agregando de a poco poquito a poco poquito hasta llegar al color que a mí me gusta si a ustedes les gusta este color les voy a dejar en la descripción más o menos los colores que estuve utilizando para que ustedes también lo puedan hacer si es que si es que les gusta este color y si no pues ya pueden utilizar cualquier color que ustedes quieran que a ustedes les guste bueno vamos a empezar a pintar los yo los voy a pintar por adentro y por afuera miren a este ya le hice un montón de agujeritos de drenaje nada más los agujeritos de drenaje nada más se los hice a éste no bueno a esta nada más le puse los agujeritos de drenaje porque aquí estos el agüita va a salir de este lado entonces con estos no hay problema ya le hice un montón para que no se vaya a encharcar en ningún lado y ahora vamos a pintarlo y Y más o menos así es como les tiene que quedar. Miren, ya aquí ya lo pinté. Por acá todavía me falta un poquito que se seque. Todavía tiene algunas partes húmedas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a estar poniendo como quiera la tierra mientras se termina de secar. Y miren, también estos ya quedaron. Le pinté nada más los holancitos. Y por acá está el otro más pequeño. Miren, ahí quedaron. Ya tengo por aquí a las plantitas que quiero sembrar. Es que, como les digo, tengo esquejitos por aquí y por allá. Miren, por ejemplo, estos son algunos esquejitos que nada más puse ahí. Bueno, ni siquiera eran esquejitos. Son hojitas las que puse por aquí y miren cómo están ya. Si uno no las cambia de maceta, ellas no van a crecer bien, no van a crecer grandes. Entonces, por eso es importante ir cambiándolas gradualmente de macetas. Para que ellas crezcan un poquitito más y no se queden así todas chaparritas. Aquí, en medio, voy a tratar de poner a esta. No le hubiera echado tanta tierra primero porque si no, no va a quedar. A ver. Le voy a hacer un hoyito allí para que quede esto allí. El tirito. Más o menos así. Voy a ir acomodando. Y le voy a ir echando poco a poquito la tierra. Para que se vaya endureciendo. Muy bien, ahí quedó. Más o menos quedó. No lo voy a llenar todavía mucho de tierra porque voy a estar poniendo todavía a las plantitas. Miren, ahora este va a ir aquí arriba. Vamos a echarle tierra a este que está acá. Espero que les esté gustando esta idea. A mí se me ocurrió como para ponerla, no sé, en un centrito de mesa. En un centro de mesa sencillito. Yo creo que va a quedar muy bonito. A mí me gustaría tener una fuente grandota, pero pues no tengo espacio. A lo mejor algún día cuando ya tenga mi casa, entonces sí le voy a decir a mi esposo, quiero una fuente. Ahí otra vez estamos teniendo problemas técnicos. Ya quedó. Ahora ya, el último, el que está hasta arriba, le vamos a poner la tierrita. No lo voy a poner tanto porque como quiera tengo que poner las demás suculentas. Y yo estaba pensando en, para no maltratarla, porque por ahí me dijeron, en un video pasado me dijeron, Es que siento que estás maltratando o estás moviendo mucho esas suculentas. Pero es que, en serio, tengo que checarles la raíz. Si no, pues voy a estar poniendo plantitas enfermas y pues van a enfermar a todas las demás, a las que a lo mejor no estaban tan enfermitas. Entonces, ahorita voy a tratar de no manosearlas tanto para que no se me vayan a poner tristes. Y esta, esta, que estaban en ese vasito, lo voy a estar poniendo hasta acá arriba, hasta aquí. Y voy a tratar de no moverle tanto para que no, este, pues para que no se me vayan a poner tristes. Y acá ya van a tener un poquitito más de espacio para crecer. Y más o menos, ya después, ya que termine, pues le voy a estar, este, voy a estar limpiando todo alrededor. Y, pues conforme vayan creciendo estas suculentas, pues las voy a tener que ir cambiando. Igual nada más es como para que ya tengan otro lugar donde crecer. Y pues de alguna manera también estamos ahorrando espacio porque las estamos poniendo en, ¿cómo se dice? Una sobre otra, entonces, pues ya de alguna manera estamos también ahorrando espacio porque, pues ya, ya no van a estar todas en fila, sino que las voy a estar poniendo para arriba. Vamos a llegar al cielo. Voy a estar poniendo a este Graptopetalum, que ya saben que no puede faltar en mi jardín. Por acá tengo a este que es un pequeño hijito de un aloe aristata. Lo voy a estar poniendo también por ahí, nada más para que, para que crezca, para que agarre. Voy a estar poniendo estos esquijitos de esta suculenta que es una, ¿cómo se le llama? Ah, una calicia repensa. Ahora, acá arriba yo siento que le hace falta algo, le voy a estar poniendo esta. Y las hojitas, como siempre, pues yo trato de ponerlas por ahí y por acá. Entonces, esta la voy a estar poniendo por acá. Así. Creo que este es un sedu y también es colgante. Miren, por acá tengo un montón. Miren. Este está muy bonito, pero lo tengo por ahí, ahí está un poquito abandonado. Las hojitas, como les digo, las voy a estar guardando porque igual más adelante las puedo usar para, para otros arreglitos. Después yo las voy acomodando en otras, en otras macetitas. Por acá abajo voy a estar poniendo esta otra porque acá hay un poquito más de espacio. También voy a poner a esta. Miren. Es una, ¿cómo se le llama? Es una huernia. Voy a poner también a esta que es una crásula. Creo que es la crásula capitela campfire, algo así. Entonces la voy a poner por acá abajo también. Voy a poner también a esta otra que está, la verdad no sé cómo se llama. No sé si sea un sedum o alguna graptoveria. La compré hace poquito y da muchísimos hijitos. Entonces se ve que es muy fácil de reproducir. Entonces la voy a poner aquí. Por acá tengo a estas que son unas graptoverias. Son unos hijitos de graptoveria Fred Ives. Estas son nacidas por hoja y esta quiso ser una crestación pero no llegó a serlo. Entonces las voy a estar poniendo también abajo porque estas son suculentas que crecen muchísimo. La voy a poner por aquí abajito. Acá arriba me hace falta poner algunas otras cositas. Voy a poner de estas hecheverias que tengo un montón. Miren, son hecheverias. Son unas hecheverias carnicolor. Y estas se reproducen como locas. Igual son, miren, hasta tiene un hijito por ahí. Entonces lo voy a estar poniendo por acá arriba. Voy a poner esta. Esta Calicia Repens nada más es cuestión de ir poniendo por acá y por allá porque igual ella pues, que sé, crece muchísimo. No hay necesidad de plantarla porque ella solita se planta. Son suculentas que se plantan. Bueno, la verdad no sé si la Calicia Repens sea una suculenta, pero es una plantita que literalmente se planta sola. Y no hay necesidad de andar ahí tratando de acomodarla porque donde ella caiga, ella pega. Entonces nada más es cuestión de acomodarla en un sitio adecuado y ella solita va a agarrar raíz y va a empezar a crecer. Entonces, así más o menos está quedando. Espero que no se vea muy amontonado. Y estas suculentas colgantes son las que nos dan la impresión de agua, de que están cayendo. Entonces, por eso es que los estoy poniendo aquí también para que más adelante, cuando crezcan un poquitito más, pues ellas solitas caigan. Caigan a los lados. Y así nos quedó nuestra pequeña fuentecita de suculentas. Todavía me quedaron un montón de suculentas pequeñitas por acá. Pero ya no se las quise poner porque iba a quedar demasiado, demasiado retacado de plantitas. Miren, por aquí está este. Se lo voy a poner por acá. Para que no se sienta solito. Lo voy a estar poniendo por aquí porque de este sedum no le puse. Nada más por eso. Y bueno, así es como quedó. Miren, puede quedar muy bien como un sencillo centrito de mesa. Si por ahí tienen alguna mesita en el jardín, les puede quedar muy bien. Miren, así es como nos quedó. Yo creo que si tuviéramos una botella un poco más grande, va a quedar mucho mejor. Pero bueno, yo quise hacerlo así, un poquito más pequeño. Miren, es como una pequeña torrecita de suculentas. Le voy a dar vuelta un poquito lento para que lo puedan ver ustedes. Así es como quedó. Vamos a ver qué tal se comportan las suculentas aquí. Igual ellas crecen muy bien juntitas. Puse también por ahí algunas hojitas que nos quedaron. Miren cómo quedaron mis manos. Bueno, puse por aquí algunas hojitas que nos quedaron para que ellas vayan creciendo aquí. Y bueno, miren, así es como quedó. Y bueno, yo espero que les haya gustado este video. Miren, así es como nos quedó. Quedó bonito, ¿verdad? Quedó bien llenito de suculentas. Me gustó mucho cómo quedó. Vamos a ver cómo se comporta. A ver si no... Bueno, si las suculentas empiezan a crecer mucho, pues obviamente voy a ir sacando... Algunas para que puedan seguir creciendo. Entonces, esto es como... Pues por ahí, para que mientras crezcan. Pero a veces cuando uno las pone en macetas así pequeñitas, ellas no crecen tanto. Crecen muy poquito. Entonces, por eso es importante que si ustedes quieren que su plantita o la suculenta que tienen crezca muy grande, vayan cambiándola gradualmente de maceta. Y bueno, yo espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, no olviden regalarme un me gusta. Y tampoco olviden suscribirse a mi canal si aún no lo hacen. Nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!